Cuando Glenis Viser despierta de un extraño coma, comienza a descubrir recuerdos que no son suyos, experiencias que no recuerda haber vivido realmente. Pronto descubrirá que no es un caso aislado. La búsqueda de su nuevo yo le llevará a cruzarse con otras personas que investigan una muerte que podría tener alguna relación. Gracias por ver el video.